Nadie llegó nunca al futuro desentendiéndose del presente. Y miren, voy a darle solo unos datos para que entiendan de lo que trato de hablar. Nuestro sistema atiende al día 7.600 consultas hospitalarias, 1.200 urgencias hospitalarias, 20.000 consultas en atención primaria. Estas atenciones diarias que nos impiden dedicar todos nuestros esfuerzos a un quimérico futuro, existen, gobierne, quien gobierne, independientemente del signo del gobierno que se encuentre al frente de esta consejería. El sistema de salud, señorías, es una pieza clave para el Estado. Es un elemento diferenciador de la calidad de vida tanto en Europa como en España. Es una fortaleza para Asturias. Tenemos un buen sistema. Le quedan demasiado grandes y demasiado extensas algunas de las expresiones que hoy se han dicho en esta Cámara. Y no importa quién haya pensado en establecer este sistema. Lo que importa ahora es que es de todos y de todas. Y quiero pararme aquí un momento. De todas. Porque también las mujeres, y aquí también hay un sesgo de género, necesitan más de este sistema sanitario. Primero porque son mayoritarias en los estudios de ciencia de la salud y también en las plantillas, pero también porque viven más años y lo hacen con mayor número de enfermedades crónicas y mayores necesidades respecto al sistema. Otro equilibrio, por tanto, al que deben ustedes de atender, señorías. Hasta llegar a la Cámara este presupuesto ya ha sido modulado por muchos de los vectores de los que hasta ahora les ha hablado, pero entramos en una fase decisiva en este momento, la de negociación y aprobación. Miren, ante este presupuesto ustedes van a poder adoptar dos posturas. Son conocidas y tan antiguas como la humanidad, como la propia humanidad. La primera de ellas es la postura de las mayúsculas. Del todo o nada, del futuro incierto, a cambio de un presente que reconocemos incómodo, pueden ustedes deshacerse de la responsabilidad. No deberían hacerlo del rigor, no obstante. Y menos, señorías del Partido Popular, si, como dicen, aspiran a ser ustedes un partido de gobierno. No, he hecho de menos que en esa enmienda la totalidad que han anunciado anunciaran también cuál sería su hipotético presupuesto en el que se desentendieran de todas estas necesidades que he mencionado. La otra posibilidad, señorías, a la que yo apelo y a la que les ruego encarecidamente se agarren es que ustedes ejerzan una oposición responsable, rigurosa, consciente y que quieran influir en este presupuesto. Háganlo, deben hacerlo conforme a sus ideas y a su propia ideología y conforme a la realidad que habitamos y a los actos que ustedes mismos han venido haciendo en cada una de sus actuaciones y de sus decisiones.